Que las mujeres somos coquetas no es ninguna novedad, no gusta colorarnos el pelo, gomitas, vinchas, aros, por eso llegamos hoy hasta la casa de Jessica para que nos hable de los diseños que ella hace, los accesorios para niñas, bebés, unas hermosas vinchitas que vemos que ella misma está luciendo ahora en el pelo. ¿Cómo estás Jessica? Muy bien, muchas gracias. Y sí, unas vinchas para cualquier edad, ya sea bebés, niñas, adolescentes y hasta madres que últimamente andan combinadas con las nenas en una forma así divertida para salir con los niños. Tus diseños son de rositas, la mayoría rositas coloridas. ¿Cuándo comenzaste con esto? Y comencé cuando nació mi hija, justamente para como la cabeza es chiquitita y hay que hacer a medida, empecé haciendo, me gustan mucho las rosas, siempre me gustaban mucho y las rosas rococó en especial. Entonces empecé a hacer y todo el mundo me decía, ay qué linda la vincha, ¿dónde compraste? ¿dónde compraste? Entonces empecé a hacer, empecé a hacer para los beyshowers, para regalos y después mi mamá me dice, ¿por qué no haces una microempresa y te dedicas a hacer más variedad? Y ahí empecé a hacer para más grandes porque siempre eran para bebés y ahora digamos que se amplió. El mercado, inclusive los chicos que son cortejos pueden usar esas vinchitas, Jessica. Hay también prendedores, ya sea para las mismas vinchas o para las ropas, accesorios y hay diferentes tipos de vinchas y más adelante quisiera ver qué más se puede hacer, manual, siempre manual, todo a mano y bueno, ver qué más sale. ¿De qué material haces las rositas? ¿Vos mismas vas formando todo eso? Porque tienen un trabajo delicadísimo, son chiquititas, hermosas son. Sí, son de cinta de raso y los moños de diferentes cintas, ya sea de cross o de seda, tenés varios tipos para hacer distintos materiales y con hilo, aguja, todo manual y después a la hora de, ya sea un prendedor o las vinchas, usa silicona líquida o depende de qué material estés usando el pegamento que sea adecuado para la cinta. ¿Cómo haces para elaborar tus vinchitas? ¿Vos vas eligiendo los colores, vas viendo los modelos, usás la vincha de alambre? ¿Qué otro material usas? Porque las cabecitas de los bebés son súper delicadas, goma. ¿Cómo es todo? Detallanos el proceso, Jessica. Para los bebés hay varias cintas, están las cintas que son de Broderie, que uso ese material y goma para que se le ajuste la cabeza. Arriba de la goma van colocadas, cocidas las flores para que no se despeguen porque para el bebé es más delicado. Y para los grandes hay prendedores y las vinchas de metal y también se puede usar otras vinchas dependiendo de lo que estén buscando. Para los grandes también hay un diseño que yo le llamo Frida Kahlo que es con goma y es todas las rosas grandes que van a ver después en las niñas. Fantástico. Vamos a ver los modelos entonces. Para las seguidoras de la moda, ¿qué aconsejas para las fashionistas, Jessica? Y a mí me gusta mucho cuando combinan la onda hippie, chic, así tranquila, toda suave y el toque siempre es los accesorios, que sería una vincha, un prendedor en el chaleco, en la remera. Y bueno, a mí que me gusta combinar con mi hija, elegimos las vestirnos del mismo color y las vinchas, así. ¿Qué es la tendencia ahora me estás diciendo? Ahora sí, ahora las madres queremos estar mucho, estamos más coquetas con las hijas. Bueno, y los, 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 todos, claro que acompañan el look, estar todas parecidas. Bueno, vamos a ver, Jessica, el desfile con las vinchitas ahora que van a lucir su hijita, su bebé, su modelo de inspiración, su musa inspiradora, ¿verdad? Mi Valentina y mis sobrinas. Bueno, vamos a ver el material. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!